Esto que usted va a observar en nuestra pantalla aquí en versión beta y que al parecer son una serie de cubos mal hechos o mal dibujados sin mucha estética, la verdad, pues no crean, si usted es papá o es tío como yo de niños entre los 8 y los 18, 20 años más o menos, seguramente lo reconocerá porque es uno de los juegos más populares y conocidos en este momento en el mundo entero. Este juego que aparentemente no tiene ningún tipo de historia muy elaborada ni tampoco algún tipo de objetivo, tiene como finalidad construir y sobrevivir el máximo tiempo posible en un universo hostil lleno de monstruos, un paisaje que va evolucionando de forma aleatoria y que puede ser modificado por el usuario, que de pronto es una de las cosas que más engancha. Es un juego de mundo abierto, le permite al jugador total libertad en cuanto a su desplazamiento, en cuanto a sus construcciones y adicional, usted puede jugar en primera persona, puede también utilizar una cámara en tercera persona y como ustedes ven, la idea central, ah bueno, aquí no, el tornillo no hace parte del juego, como ustedes veían, la idea central del juego es la colocación de cubos uno encima de otro para poder lograr cierto tipo de construcciones. ¿Tú has jugado en Minecraft, Sebas? Nunca, me parece muy raro el juego. Yo tampoco lo conozco, la verdad, pero sí creo y por lo que he visto y lo que he leído que la libertad es una de las cosas que más le gusta precisamente a los jugadores. Como les contaba Sebastián, cuando usted ingresa a este juego tiene la libertad de moverse con estos cubos por donde usted quiera, recolectarlos, organizarlos y ponerlos de nuevo en cualquier lugar. Cuando ingresas, Sebas, lo que haces es con un algoritmo, es el que te va a ayudar a que sean infinitas las posibilidades de creación de mundos y por eso es muy probable que nunca existan dos mundos iguales en Minecraft, lo que hace que la gente pueda disfrutar de la libertad en un juego como este. Igual hay que tener en cuenta que hay como unos escenarios base, usted puede escoger entre una selva, de pronto puede también escoger entre un desierto, una sabana, océanos, llanuras, tundras, nevados, ciudades y Minecraft posee, por ejemplo, su propio ciclo de tiempo. Hay un día, hay una noche y cada uno de los días es contado en 20 minutos de lo que nosotros normalmente conocemos, serían el equivalente a un día dentro de este juego. Además, Sebas, este juego tiene unos personajes que son conocidos como criaturas que son de dos tipos. Hay unos que son como los amigables, los que no hacen nada malo, que generalmente son humanos o animales como ovejas o marranos, vacas y ese tipo de animalitos de los que incluso el jugador puede tener alimento, puede relacionarse con ellos durante el juego. Pero también hay otras criaturas que son un poco más oscuras y que le hacen la vida un poco difícil al jugador de Minecraft y que son generalmente arañas o zombies. Ahí es donde aparecen unos personajes que se llaman los Creepers, que son aquellos a los que usted se le va acercando y de un momento a otro explotan y obviamente le genera a usted problemas dentro de este juego. Hay criaturas neutrales como Enderman que puede recolectar bloques y además también le permite a usted teletransportarse y finalmente hay animales domesticables como el lobo y criaturas que pueden invocar como el golem y el golem de nieve. Debido a la popularidad de este juego aquí en versión beta le contamos algunos datos del popular Minecraft. Les cuento por ejemplo que fue creado por Marcus Nosh y su empresa que es llamada Morning AP y que un mes antes del lanzamiento de su versión completa que fue el 18 de octubre del 2011 también fue estrenada una versión para Android. Y el 17 de noviembre de este mismo año fue lanzada la versión para iOS. En el 2012 lanzaron la versión del juego para Xbox 360, Xbox Live Arcade y el PS3. Vale mencionar y nosotros también se lo habíamos comentado en versión beta que el 15 de septiembre de 2014 la compañía de Bill Gates, es decir Microsoft, compró este juego. Le dijo a la gente de Minecraft, señores yo quiero la totalidad de su juego y así fue que se concretó la beta. Bueno, luego de muchas negociaciones y de algunas puntualidades que no vamos a profundizar dentro de este programa. Pero así es que ellos, la gente de Microsoft, comenzó a tener dentro de su portafolio uno de los videojuegos más importantes y de pronto de los más utilizados en diversos tipos de plataforma que hay en el planeta y esta negociación ascendió a más de 2.500 millones de dólares. Y usted se preguntará, ¿cómo es que los señores de Microsoft invierten tanto dinero en un juego de cubitos y de muñequitos hechos en pixeles como este? Pues no crea, más allá del juego como tal, realmente el éxito de Minecraft lo han hecho precisamente los usuarios. Por ser una plataforma mundial abierta que es conducida por toda la comunidad bastante apasionada en todos los rincones del mundo, los mundos, los nuevos personajes, los virales que se hacen alrededor de este juego con algunos de sus personajes, hacen karaokes, canciones, versiones distintas de los mundos y eso es lo que ha hecho que Microsoft haya puesto los ojos sobre Minecraft y haya decidido adquirirlo. Ahí tenemos a un niño explicando cómo funciona Minecraft, que es un juego que ya ha vendido más de 50 millones de copias para diferentes plataformas. Entre ellas, PC, también está para tabletas, smartphones, está la versión japonesa del Sony PlayStation y con eso han cubierto de oro a sus creadores. Son millonarios gracias a más de 50 millones de copias que están en todo el planeta. Y aunque es un juego solamente para diversión, Sebas, y que permite hacer cosas como estas, no crean que la inversión de Microsoft fue así a ciegas nada más. Ellos están pensando ahora en lanzar una versión educativa de este juego que permita que sea llevado a las instituciones educativas y que los niños puedan aprender de matemáticas, por ejemplo, pero que puedan aprender también de historia visitando civilizaciones antiguas, Sebas, que estén construidas en Minecraft y que tenga también un poco de arte y de lúdica y obviamente de tecnología y programación para llevar a las instituciones educativas. Algunos de los datos que refuerzan este proyecto de Minecraft Education Edition es que estará disponible para 30 países, adicional más de 100 escuelas ya están tomando el programa y estará libre por 12 meses. Después de un año, su escuela o su institución educativa deberá pagar para poder seguir utilizando este programa, que es obviamente de donde empezarán ellos a sacar ingresos. Y claro, Sebas, no está pensado solamente para los estudiantes, sino también para que los docentes puedan capacitarse, aprender un poco sobre arte, matemáticas, historia, tecnología y compartir estos conocimientos y los que ellos consideren pertinentes con sus alumnos. Si esto le parece muy raro de utilizar Minecraft para la enseñanza, pues la gente de Microsoft hizo un estudio justo antes de poderse embarcar en este proyecto, donde más de 7000 aulas de clase en más de 40 países son los que usan actualmente la edición estándar de Minecraft para poder utilizar o para poder desarrollar cualquier tipo de programa que utilizan en sus escuelas. Y para los amantes de las cifras, les contamos un poco. 100 millones de jugadores están registrados en esta plataforma. Su público objetivo, según ellos, está en los jóvenes entre 8 y 29 años, donde el 40% se compone de mujeres, según datos entregados por los señores de Microsoft. Además, la empresa estuvo anunciando hace poco que diariamente se registran más de 10 mil ventas, dejando atrás juegos famosísimos como el Tetris o el WeSport. Lo que espera esta compañía estadounidense es Minecraft, no solo como un juego para la gente del común, sino mucho más como un proyecto de educación que le sirva a cada una de las escuelas para hacer pedagogía a través de los juegos. De esa manera, ellos hacen unos ambientes de aprendizaje diferentes y también pueden incentivar la venta de algunos otros productos educativos que estén dentro de su portafolio. Así que si usted no conoce todavía este juego, pues lo invitamos hoy aquí en Versión Beta para que lo descargue, lo cacharre un rato y nos cuente qué tal le va. Mientras tanto, le contamos un poco de lo que vamos a tener hoy en Versión Beta. Vamos a hablar algo sobre las redes de mujeres científicas o la red de mujeres científicas justo en nuestro programa. Sebas, ¿y tú te has preguntado alguna vez cómo te quedaría un tatuaje? ¿Tú que no tienes tatuaje? Que no. ¿No? Eso es lo que usted no sabe. Ay, ya te hiciste uno y no nos mostraste. Me hice dos. Y pero te buscaste primero en la aplicación que vamos a recomendar hoy, ¿qué tal te quedaría? Hay una aplicación para eso. Hay una aplicación en la que puedes ver cómo te quedaría un tatuaje antes de hacértelo. Y nosotros también tenemos un homenaje en pantalla gigante de cómo podrían ser los videojuegos hoy en día. Bienvenidos a Versión Beta no se mueva porque después de esta pausa le presentamos una de las representantes de un equipo de mujeres científicas que viene a hablarnos de qué se trata este colectivo y por qué es importante que acompañemos y motivemos a las chicas a interesarse por la ciencia y la tecnología. Todos sabemos que en el mundo somos más mujeres que hombres. No. Por primera vez puedo decirte que estás errada, pero muy errada. O sea, el dato está desactualizado y de hecho tenemos un sitio donde podremos corroborar en tiempo real cómo está ese dato. A ver. Vea, ahí está atrás. ¿Me lo compruebas científicamente o no le creo? Población actual. Ajá. 7, 426, 426, 775. Población masculina actual el 50.4% y la población femenina actual el 49.6%. Ah, bueno, pero somos casi lo mismo. No, faltan algo así como 80 millones de mujeres para poder igualar el dato. Bueno, está bien pues, tienes toda la razón, no somos más mujeres que hombres, pero sí hay una cosa en la que Sebastián definitivamente no me puedes decir que estoy errada y es que las mujeres han sido invisibilizadas durante mucho tiempo en la historia y que su trabajo si bien ha sido muy importante, muy interesante y muy necesario en el mundo de la ciencia, de la tecnología, del arte, a veces ha sido dejado a un lado porque los hombres se han visto más, se han ganado todos los premios, han publicado con más tranquilidad, han enseñado en las instituciones académicas y nosotras nos hemos quedado relegadas. Pero este año sí le hemos dado cara, o sea, mira que hemos hecho mañonómetros, hay más mujeres que han estado en el programa, vos seguís presentando, o sea, hay muchas oportunidades que le hemos dado a las mujeres. Que vos seguís presentando. No, pues gracias. Por Dios, no quiero que esto se vuelva una cantaleta, Sebas, pero es real y es lo mínimo que podemos hacer. Es necesario que nosotros también como programa de tecnología mostremos que no son solamente los hombres sino también las mujeres quienes están interesados en este mundo de la ciencia y la tecnología. Hace poco leímos aquí en versión beta una noticia sobre la red de mujeres científicas colombianas y decidimos invitar a una representante de esta red, Sebastián, para que nos cuente por qué es importante que haya una red que congregue a las mujeres científicas y que además ayude también a que las niñas se interesen por estos temas. Está con nosotros una ingeniera mecánica con doctorado en ingeniería de materiales de la Universidad de Sao Paulo, Brasil y representante del Nodo Cafetero de la Red Colombianas de Mujeres Científicas. Ella es Diana María López y viene a acompañarnos hoy en versión beta. Hola Diana, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué bueno tenerte por aquí, estás en tu casa. Muchas gracias. Diana, contemos primero un poquito cómo es eso de Red de Mujeres Científicas Colombianas, de dónde nace esta idea, por qué y para qué. Bueno, digamos que la red es una asociación de personas y de instituciones también que tenemos interés en promover y en visibilizar el trabajo de las mujeres en áreas que son muy estratégicas para el país y que están enmarcadas, digamos, dentro de eso que llamamos ciencia y tecnología. Entonces, nosotros desarrollamos talleres, foros, seminarios, intentamos estudiar cómo es que son esas dinámicas de la ciencia, de la tecnología, de la innovación con una perspectiva de género. Diana, comencemos a entender los datos que nos estaba diciendo ahorita Cristina, que de pronto algunas veces las mujeres no son tan visibles dentro de ciertos ámbitos como lo podrían ser los hombres. Hay un tema en el Nobel donde de 800, de todos los ganadores, 817 han sido hombres y 47 mujeres. ¿Eso ha sido un tema más de exclusión o ha sido un tema en el que ha tenido algo la mano el hombre versus mujer? Pues yo creo que claramente hay como un peso histórico muy fuerte en que eso se haya desarrollado de esa manera, ¿cierto? Como en las culturas, en nuestra cultura en particular, digamos el acceso a la educación, a educación superior, a educación ya de posgrado, pues ha sido una cosa relativamente reciente. Y no solamente la educación, si nos vamos hacia atrás, pues básicamente una cantidad de derechos y de, pues a la participación y de protagonismo y de presencia, pues es una cosa relativamente nueva, ¿cierto? No necesitaríamos irnos a hablar de cuándo pudimos votar, estudiar, tener derecho a manejar nuestro propio dinero, ¿cierto? Eso es a la vuelta de la esquina, pasó hace muy poco. Entonces no se diga acceder ya a premios Nobel ni a reconocimientos de ese estilo, digamos que siempre el trabajo femenino se ha visto como de segunda categoría, así un poquito, un poquito no, muy relegado la verdad. Diana, y hablemos un poquito también como del tema de las áreas de conocimiento. A veces, digamos que en temas de las ciencias sociales, por ejemplo, se ve mucha presencia de las mujeres, pero suele pasar que en temas de ciencia y tecnología las mujeres son menos. ¿Cómo están viendo ustedes también esta participación, no solamente de nosotras que ya pasamos por la universidad, sino de las más jóvenes que están tomando esas elecciones de carreras universitarias? Pues miren, o sea, les cuento que eso es un problema mundial, ¿cierto? No es solamente Colombia. En realidad hay una disminución importante en el número de personas, no solamente de mujeres. Hombres y mujeres de personas que tienen gusto por estas áreas de ciencia y tecnología, ¿cierto? Pero en particular con las mujeres es todavía unos números pues como bajísimos, pues muy asociado, diría yo, deben haber miles de factores allí, ¿cierto? Pero muy asociado a la asignación de roles, ¿cierto? Entonces esa es una cuestión muy fuerte en nuestra sociedad y desde que están los niños muy pequeños, automáticamente se les empieza a orientar en qué son las áreas femeninas, qué es lo que las mujeres hacen y qué, digamos, en qué áreas es que los hombres se desempeñan, cuáles deben ser como los roles que tienen que asumir para ser exitosos, ¿cierto? En la vida, ¿no? Diana, vos como ingeniera mecánica durante todo el pregrado, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué le podían aportar las mujeres a todo el tema de ingeniería que de pronto los hombres en algunos casos escapábamos? Mira, Sebastián, yo realmente ahí podríamos entrar en unas discusiones, porque eso tiene muchos matices, ¿cierto? Hay incluso propuestas de las diferencias en el cerebro y en la manera en la que pensamos y que utilizamos más un lado del cerebro del otro, que las mujeres tenemos más conexiones entre ambos lóbulos, bueno. Pero si quieres que te diga mi percepción, yo creo que no hay una diferencia significativa en qué podemos aportar las mujeres y qué pueden aportar los hombres. Yo creo que es una cuestión más de equidad, es decir, que si una niña, una joven, ella quiere trabajar en esa línea, pueda hacerlo y encuentre las condiciones para ella poder entrar en esa área, desarrollarse en esa área, ganar premios Nobel en esa área. Y digamos que podríamos decir lo mismo con los chicos, o sea, que si un chico quiere estudiar, qué sé yo, enfermería, cualquiera, qué sé yo, o sea, un ser bailarín, por ejemplo, auxiliar en servicios aéreos, ¿cierto? No se tenga una etiqueta de género para eso, yo creo que es más en ese sentido, o sea, yo conozco jóvenes, hombres y mujeres absolutamente brillantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que es una cuestión muy personal, ¿cierto? En algunos casos dicen que porque somos más responsables, que... Bueno, hay una lista. Eso no necesariamente es cierto. Cierto, no. Yo trabajo pues en ingeniería mecánica y la cantidad de hombres es significativamente mayor. Y digamos, hay estudiantes absolutamente maravillosos, ¿cierto? Responsables, juiciosos, con buena letra, ¿cierto? Que también ahí empiezan todos los estereotipos, pues, como de ese estilo, que somos más organizadas. Yo realmente creo que es una cuestión de que cada uno de nosotros pueda hacer lo que lo mueve, lo que lo apasione. Diana, cuando ustedes toman la decisión precisamente de reunirse, de armar esta red de mujeres científicas colombianas, aunque es una perspectiva de género y aunque está la palabra mujeres científicas, la idea es precisamente empezar a derribar esas barreras de género que nos dividen los hombres por un lado y las mujeres para el otro, y lo que hacen unos y lo que hacen los otros. Absolutamente, o sea, de hecho, nosotros presentamos la red, pues, somos un grupo de personas, ¿cierto? Hombres y mujeres. Obviamente este es un tema que polariza mucho, ¿cierto? Vos entras a hablar sobre cuestiones de género y casi que puedes ver a todo el mundo erizándose, ¿cierto? Es un tema que polariza, al que la gente le tiene un poquito de miedo, entonces prefiere ni discutirlo ni pensarlo desde ningún lado, ¿cierto? Entonces, no, pues, yo creo que es interesante aprovechar el espacio para invitar a hombres y a mujeres a que se vinculen con la red, ¿cierto? Es un trabajo colectivo. ¿Y la red en esa colectividad busca también hacer algún tipo de eventos para poder derribar todos esos estereotipos que hay que me imagino que en este país deben ser infinitos? Sí, sí, claro que sí, como te digo, nosotros planeamos distintas actividades en varias ciudades, ¿cierto? Inicialmente fue muy localizado en Bogotá, que fue donde nació la idea, la iniciativa, pero ahora se están desarrollando actividades en Tunja, en Pasto, en Medellín, ¿cierto? En Bogotá, obviamente, en Villavicencio. Entonces, desarrollamos, como les decía inicialmente, seminarios y espacios de discusión para precisamente hablar sobre esto, dejar de verlo como un tema tabú y, como les decía ahora, realmente volverlo una construcción colectiva, o sea, que seamos entre todos quienes digamos y quienes pensemos cómo es que se tiene que reorganizar, repensar, como todo este problema estructural que tenemos alrededor de las mujeres en las áreas de ciencia y tecnología. ¿Quiénes hacen parte de esta red y quiénes pueden hacer parte de ella, Diana? Todo el mundo, o sea, personas e instituciones pueden vincularse, tenemos varias categorías de participantes en la red, hay algunas personas que participan como titulares en la red, para eso necesitas tener un título de maestría mínimamente o tener un, digamos, comprobar un nivel de experiencia que sea equiparable, ¿cierto? Hay otros miembros que son profesionales y es importante anotar que pueden participar personas de las ciencias exactas y sociales, ¿cierto? Porque a veces cuando hablamos entonces ciencia y tecnología, esa ciencia como que excluye la parte social y es fundamental la presencia de personas vinculadas con las áreas sociales en esta discusión. Tenemos también presencia de estudiantes, ¿cierto? Y, como les decía, de instituciones. Para eso, ¿qué necesitan hacer? Es muy simple, ustedes pueden mandar un correo electrónico, nuestro correo es redcallmujerescientificas.gmail, allí les enviamos un formulario y las indicaciones para pagar una membresía anual y eso es todo, o sea, ya puedes participar de la red. ¿Y qué pasa cuando yo me inscribo y hago parte de esta red? ¿Cómo sigo participando? ¿Cómo sigo estando presente? Pues nosotros tenemos reuniones normalmente quincenales, hay momentos en que se hacen mucho más frecuente, en el último tiempo estábamos organizando todos los estatutos, entonces fue un trabajo un poquitico más continuo, pero normalmente hay reuniones quincenales en las que discutimos cuáles van a ser las actividades, cómo se van a desarrollar y obviamente esa programación se le presenta a todas las personas que pertenecen a la red y obviamente ellas pueden participar, todos los vinculados, todas las personas vinculadas pueden participar de las asambleas. Diana, ¿conocen este proyecto en otros países o somos pioneros en ese tema de poder hablar de esos temas no solo entre mujeres, sino también que hombres y mujeres estén trabajando en conjunto para poder derribar todo este tipo de pensamientos? Mira, realmente en Latinoamérica hay ya grupos muy fuertes y bueno, Estados Unidos, Europa, también se ha vinculado fuertemente con esa discusión, entonces digamos que no somos pioneros, pero la red colombiana en Colombia sí lo es. Obviamente eso no es, digamos, ese es el resultado del trabajo de mucha gente, no solo de los que ahora formamos la red, viene pues de una cantidad de grupos y de mujeres y hombres que desde antes han dicho, venga, organicémosnos, pensemos respecto a este tema, cómo hacemos, digamos que ahora eso, el resultado de eso es que ahora se consolidó en la red. Diana, ¿tienen una página donde la gente pueda consultar toda la información, saber de ustedes, de lo que hacen constantemente y recordemos por favor el correo electrónico? Pues bueno, les cuento que la página todavía está en construcción, o sea, la red oficialmente se institucionalizó el mes pasado, entonces todavía estamos organizando nuestra página, pero pueden obviamente escribirnos y nosotros les mandaremos toda la información al correo, como les decía, redcol de colombianas, mujerescientificas, arroba gmail. Diana, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta y a todas las personas que hacen parte de esta red, un abrazo de parte de nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa, porque luego de esta pequeña pausa le mostramos un homenaje a los videojuegos retro. Cristina, antes de poder continuar con nuestro programa, debo confesarte y mostrarte algo. Ay, esas confesiones tuyas además en pleno programa, Sebastián, a mí no me gustan. Y que me dolió mucho, tú sabes el dolor y el pánico que le tengo a las agujas, pero mira, hice esto por ti, me tatué una flor. No, pero te falta haberle puesto mi nombre. ¡Ay! Y mira, me tatué un corazón. No, ese sí se te ve re falso. Este se ve más real, pero te hubieras escrito aquí en una letra así pegada a Cris. Pero es que eso viene en la segunda parte del tatuaje. Hubiera sido más coqueto. Ahí te hubiera creído que te lo hiciste por mí. No, y el segundo me lo hice por ti. Mira, un corazón que se derrite por ti. ¿No te parece muy bonito? O sea, como para el cuadro del corazón de Jesús, lo reemplazas por este. Ay, a ver, yo no... ¿Quieres que te muestre mi tatuaje? Mira, mira. A ver, yo veo. Ese es mi tatuaje. ¿Esto es mentira? No, es verdad. El de la mano es mentira. Háblase la camisa a ver si es verdad. Ese es mi tatuaje, Uri. Ese fue el que te hiciste por mí. La cara que haces todos los días cuando yo te hablo. A ver, yo veo el de aquí. Mira, es verdad, es verdad. ¿No te gusta? Es verdad. Muestre, muestre, muestre. Espere que es que yo estoy aquí muy ocupada. Les voy a mostrar. Tremendo. Bendísimo, Sebastián. Tremendo tatuaje. Debe haberte aburrido mucho. Sí. Yo te agradezco, pues, que lo hayas hecho en nombre mío, pero no te ilusiones. Pero puedo cambiármelo si quieres. Gracias a Dios. O sea, si ese no te gustó, puedo cambiármelo. Es más, me lo voy a cambiar justo en este instante. A ver. Vea, simplemente es esto. Espérenme. Y abróchese la camisa, pues, que es intermedición, Sebastián. Tanto show. Ya va. Me toca un poquito más. Ya va. Ah, no lo detecta. Pero ahorita, antes del programa, sí lo detectó. ¿Y qué tienes que hacer? La aplicación se llama Ink Hunter. Lo que tienes que hacer es dibujarte como una carita triste. Si quieres, ayúdame. Entonces, abrís la aplicación. La aplicación te abre la cámara y ayúdame vos a detectar. Entonces, tenés que poner los punticos en esta carita feliz que tengo acá. Ah, pero es que la cámara está... Póltame la cámara, por favor, porque... Ya. Porque aquí alguien ya se está riendo de tu... ¡Ay, míralo! Ya, entonces tómale la foto, tómale la foto. Pero sigue saliendo el corazón. Pero tómale la foto. Listo, ya. Ya puedo dejar de hacer exhibición. Ay, aquí lo podemos cambiar. Señora, no se escandalicen, qué pena. Este no, este tampoco me gusta. Es que tal si te... Esta vela te quedaría... O sea, lo más interesante de la aplicación es que uno puede ir cambiando el tatuaje, suponga. Vea ese dentro. Y lo puedes ampliar. Entonces, con los dedos... Pues no, si te lo haces tan grande, no creo. Este pantalma, mira, divino. Mira, dice que queda súper bacano. Esta calavera, súper... Ven. Ahí, ¿cuál dejamos, pues? Esa, esa, esa gata. Sí, esa gata, mira, súper coqueta. Dejemos esa gata. Esa gata se parece a vos. Espera, yo lo voy cuadrando, lo puedo girar. Listo, va a quedar así, ¿cierto? Entonces, listo. Tengo esto ahí. Sí. Lo que puedo hacer posteriormente es darle aquí los filtros. Los filtros lo que permite es aumentar o disminuir el brillo del tatuaje. Aquí dejémoslo así. Luego puedo aumentarle o quitarle contraste. Supongamos que lo voy a dejar ahí, ahí. Y le puedo aumentar un poquitico el desenfoque. Y ya finalmente puedo darle. Listo. Y lo comparto en las redes sociales. Súper sexy. Además, mira, como quedaste así con las manos abriéndote la camisa. Parece Lorenzo. Disponible únicamente para iOS. Esta aplicación se llama Ink Hunter. Así. Ink Hunter. Usted lo puede descargar para iOS. Y puede tanto hacer cualquiera de las que ya existe. Supongamos, cualquiera de los Sketch, que es como yo le llaman, que ya está existente. Aquí puedo escoger, por ejemplo. Yo quiero que nos muestres otra cosa, Sebas. Ya puedes. No, pues no me voy a quitar más ropa. No, 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 hombre. No estoy hablando de eso mal pensado. Aquí en Versión Beta generalmente pasamos muy bueno, nos divertimos. Y antes de entrar en vivo y en directo solemos reírnos un rato haciendo caras con una aplicación que Sebastián disfruta mucho, que es Snapchat. ¿Tienes algunas de las imágenes que hemos hecho en Snapchat? Sí, espérame, yo te muestro una de las imágenes que he hecho en Snapchat. Snapchat, nuestro libretista es uno de nuestros principales personajes, es un personaje muy serio, pero pues cuando nos da papaya, pues le ponemos un gato en la cabeza. Menos mal no vino hoy porque estaría gritando por el apuntador. Y Snapchat es precisamente una de esas aplicaciones que también se está haciendo muy famosa. ¿De qué se trata? ¿Cómo se usa? ¿Para quién está pensado y cómo usted puede disfrutarla? Sebastián Misas le cuenta aquí en Versión Beta. Lanzada en el 2011 como un proyecto de universitarios de Stanford y en cabeza de Evan Spiegel, Bobby Murphy y Reggie Brown, Snapchat es una de las aplicaciones más populares en este momento. De hecho, ya acumula más de 7 billones de reproducciones de video en un solo día. Y se llamó inicialmente Peekaboo, pero dos meses después, luego de una reestructuración de código, empezó a llamarse Snapchat. Y ahora no solo permite compartir fotos, sino también hacer videollamadas, llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto y también poner algunas caras divertidas a la persona que usted tiene al lado. Esto es Snapchat, es una aplicación gratuita que usted puede descargar en su tienda de aplicaciones dependiendo del dispositivo celular que tenga y al abrirlo simplemente tendrá que loguearse o tendrá que crear un usuario. Crear un usuario es muy sencillo, simplemente es ingresar un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. Cuando usted ingresa a la aplicación, le abre esta ventana. Allí usted puede tomar una foto. Supongamos que la foto va a ser la cara de Policarpa a la barrieta. Y podríamos tomarle una foto normal. La foto normal le podemos poner algún filtro. En este caso, hay varios skins dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Y hay algunos específicos para eventos. Supongamos que usted está en el fin de año de cualquiera de los lugares del planeta, pues va a salir uno específico para que usted no olvide ese momento. Usted adicional le puede agregar un texto cualquiera o también puede dibujar dentro de su imagen. Ya, finalmente, escoge cuántos segundos quiere que la gente vea, en este caso la fotografía, y la compartimos. Sea con toda la historia, es decir, con toda la gente que me sigue, o con personas específicas. Supongamos que usted quiere ponerle una cara específica a este personaje. Lo que hace es presionar sobre la cara y ya ir poniendo algunas de las caras disponibles que hay para el personaje. Cada semana o cada día puede salir una nueva cara y usted puede ir jugando con ella. ¿Cuál es la otra parte de Snapchat? La parte donde usted puede ver los snaps no solo de sus amigos, en este caso de los que usted esté siguiendo, sino también que puede ver lo que está sucediendo en el mundo. Para eso es que existe en vivo. En este caso, en el desierto. Son sucesos que hay alrededor del planeta y que en algunos determinados momentos pueden activarse para su ciudad. Igual, hay una sección de Discover donde usted puede ingresar y puede ver cómo las diferentes marcas crean contenidos exclusivos para Snapchat. Si va a utilizar Snapchat, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, presione el fantasma que hay en la parte superior de la cámara y ahí puede buscar su nombre de usuario, que debe ser muy sencillo, o puede compartir este código QR que le permitirá a otros usuarios leerlo a la hora de agregarlo a ser. Segundo, si usted quiere añadir amigos, presionar en añadir amigos y buscar las personas que quiere añadir. Por último, si quiere que toda la gente vea sus snaps, simplemente vaya a la configuración, ahí debe seleccionar todos. De esa manera, todas las personas pueden ver los snaps que usted va a compartir en mi historia. Es una aplicación muy sencilla. Simplemente debe tener en cuenta que para tomar una foto, presiona una vez el obturador. Para hacer un video, presiona el obturador de manera continua. Y para utilizar cualquiera de las caras, simplemente busca su cara más cercana, presiona sobre esa cara, lo reconoce y pone el efecto que usted necesite. Así de fácil se utiliza esta aplicación que ya comparte más de 7 billones de videos al día y que la ven en más de 19 idiomas alrededor del planeta. La feria de Hanover, que es la mayor del mundo de tecnología industrial, abrió sus puertas, centrada en la maquinaria conectada a la red y los robots inteligentes. La atención se la llevaron los presidentes de Estados Unidos y la presidenta de Alemania, que probaron la realidad aumentada. Fotos de la agencia EFE. Ahí están. Hoy en versión beta aprendimos un poco sobre Minecraft, ese juego que a pesar que parezca extraño con unos gráficos mal hechos, pues le está dando la vuelta al mundo y millones de jóvenes en el mundo lo están utilizando. Miren, este snap está en Sebas Misas y aquí está, Cristina Trice. Con ojitos, mira los ojitos. Snapchat, nuestra aplicación recomendada hoy en versión beta y nosotros, mientras Cristina se alegra un poquito, nos vemos mañana con más actualidad de tecnología, 8 de la noche, aquí en Canal 1.